Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, vamos a maquillarnos. Recuerden, compartan, compartan y pónganle compartido, chicas hermosas. Pónganle compartido, compártanme en su perfil en público, o bien, compártanme en grupos de maquillaje. Aquí se dice que aprendamos los pasos para maquillarse. Los pasos esenciales para maquillarse, ¿ok? Vamos a empezar. Entonces, este, voy a empezar también yo a compartirme, chicas, porque para poder llegar a más gente, muchas veces la gente no sabe cómo maquillarse. Entonces es importante que les ayudemos a que sepan maquillarse. Entonces vamos a empezar. Buenos días, buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Soy Silvia. Si me van a saludar también ustedes, yo también los voy saludando. Vivo en Scottsdale, en Arizona. Soy de México, chicas hermosas. Soy de México, pero vivo en Scottsdale. Ya me viene para acá, y aquí me quedé. Entonces, bueno, vamos a maquillarnos, ¿ok? Maquillaje paso a paso, porque muchas veces no sabemos cómo maquillarnos. Entonces van a ser los pasos, los pasos para maquillarte, ¿ok? Y un poco rapidón, porque me tengo que ir a trabajar. Bueno, entonces, buenos días, soy Silvia. Si me pueden compartir, compárteme y pónganme compartido. Siempre tengo sorteo de chicas de que llegaran una tarjeta de regalito, por si quieren participar, ¿ok? Me quito el maquillaje. Primero me quito el cabello de donde me voy a maquillar, porque luego se queda el pelo lleno de maquillaje. Y primero ponte el primer. Hola, Alejandra. Qué hermosa. Muchas gracias. Me da mucho gusto que me vean y que me saluden. Qué hermosas que me saludan. ¿Y saben qué? Porque nos vamos conociendo. Qué hermosa. Muchas gracias por acompañarme. Qué bueno que te caiga muy bien. Entonces, chicas, vamos a ponernos primero el primer. El primer es como una cremita. Hay primer de colores. Hay primer que no tienen colores. Este que me puse yo es transparente de Younique. Yo vendo Younique. Entonces, uso Younique. Pero tú puedes ocupar la marca que tú quieras. A mí me gusta Younique porque no tienen parabens y no tienen plomo. Pero tú puedes ocupar la marca que te guste más, ¿ok? Pero son los pasos. Primero el primer. Y luego puedes poner maquillaje en crema, maquillaje en polvo, maquillaje líquido. Corrector. Puede ser el corrector primero. O el maquillaje. Lo que tú quieras primero. Puedes ponértelo primero. Lo que sí es súper importante. Si no sabes muy bien maquillarte la ceja y los hombros. Los hombros. Las sombras. Primero ponte la paleta de ceja. La ceja. Primero la ceja. Y primero las sombras. Antes del maquillaje. Porque luego nos queda aquí negrito. Y nos queda batalla para quitarse aquí lo negrito. Entonces, si te vas a poner primero la sombra en polvo. Así. Entonces, primero las sombras. La ceja. Y luego ya ahora sí. Este. El maquillaje y el corrector. Me gustan estas así como paletas así delgaditas. Súper fáciles. Porque te peinas la ceja. Y luego así nada más te la delineas. Y la rellenas. ¿Ok? Y la ceja chicas es la más pura práctica. Puede ser por ejemplo una línea arriba. Una línea abajo. Y luego ya nada más la rellenas. Y adrede te dejas vacía esta partecita. ¿Ok? Esta sin casi color. Ahorita la vamos a rellenar. Este. Entonces te fijas. Una línea arriba. Ahí. Una línea abajo. Ahí. Y luego ya nada más esta parte de aquí. Y la parte principal. Ahí sí la dejamos sin. Sin nada. Esta parte de ahí igual. Puedes ponerte aquí una rayita si quieres. Que sea así como que más. Más moderno. O lo dejas vacía. ¿Ok? Y luego de cuenta que ya esté con este mismo aplicador. Te fijas. Cómo la relleno nada más esta parte de aquí. Si te fijas. Normalmente. Ve a tus hijas o a las niñas chiquitas. Tienen esta parte de aquí. Casi sin ceja. Porque es lo natural. En esta parte de aquí casi sin ceja. Y ya lo demás. Ahora sí. Y este me encanta. Es una. Como una cerita para la ceja. Este. Que te ayuda a que se peine la ceja. Que te quede súper. 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 Bien peinadita. Mira. Me la voy a poner nada más a este lado. Para que veas. La diferencia. ¿Cómo les va? ¿Cómo están Silvia? Chicas. Soy Silvia. Si me pueden ayudar a compartirme. Si me pueden saludar. ¿Dónde son? ¿De dónde me ven? Si es la primera vez que me ven. También me van diciendo. Y este. Y las voy conociendo. Yo soy representante de Younique. Entonces si les gustaría probar algo de Younique. Me dicen. Y con gusto yo les ayudo. Y este. Y si no les gustaría probar. Pues sigan los pasos para el maquillaje. Si Alejandra. Fíjate que la ceja. Cuesta mucho trabajo. Entonces puedes empezar primero con un lapicito. Pero es la práctica. ¿Ok? Porque también cuando al principio aprendí a maquillarme la ceja. Batallaba. Como que no me quedaba bien. No me gustaba. Pero es poco a poco. Poco a poco. La práctica. La práctica. Hace al maestro. No es en serio. Poco a poco. Poco a poco. Puede ser con un lápiz. A mi se me hace más fácil esta. La paleta de la ceja. ¿Ok? La paleta se me hace mucho más fácil. Y puedes empezar. Siempre recuerda. No tono negro. Un tono café chocolate. Café oscuro. Dependiendo de tu tono de pelo. De tu tono de cabello. Pero que no sea oscuro. Y luego con una así. Con una brocha así. Vamos a empezar a limpiarla. A quitar el exceso. Esto te va a ayudar a limpiarla. Y te va a ayudar también. A que se vea. Como que. Este. A resaltarla. ¿Ok? Entonces te ayuda a que. A definir las dos. Recuerda que las dos cejas son diferentes. Entonces. Este. Te van a quedar un poquito diferente. Pero estamos haciendo que quede lo más parecido. ¿Ok? Lo más parecido a una ceja natural. Pero tienes que empezar a practicar. Hola. Buenos días Sanji. Qué bueno que me están saludando chicas. Sí. Con lápiz a mí tampoco me gusta. Me gusta más con una paleta de ceja. Las paletas de ceja normalmente tienen iluminadores. Iluminadores que te ayudan a hacer esta. Se ve así como que más bonita la ceja. Una paleta de cejas así. Con tonos y con tu cerita. Te va a dejar la ceja muy padre. Pero recuerda. No te desesperes. Es práctica. 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 Este. Hoy no me voy a poner sombra. Porque voy a. Ando un poquito a la prisa. Pero nada más maquillaje. Entonces. Si te vas a poner sombra. Te puedes poner primero la sombra. ¿Ok? Si no te vas a poner sombra. Como yo que no me voy a poner sombra. O me pongo sombra. ¿Cómo ve? Me voy a poner rápido sombra. Entonces. La sombra chicas. Este. Primer de ojos. El primer de ojos. Es para que te quede muy padre tu sombra. El primer de ojos. Es diferente. ¿Te fijas? Es como que. Tiene colorcito. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos aquí venitas. Tienes venas. Y lo que hace es que. Se te pegue. El polvo. Entonces. Por eso el primer de ojos. Es diferente. Al primer de cara. Si nada más tienes un primer. Bueno. Pues ponte el primer de ojos. También en la. Tu primer de cara en los ojos. Pero si no. Si no tienes primer. Yo si recomiendo un primer chicas. Siempre recomiendo un primer. Te va a quedar tu maquillaje. Mucho. Más bonito. Entonces. Si les recomiendo un primer de ojos. O un primer de cara. Para que te lo ocupes para los ojos. Y para la cara. Ok. De preferencia un primer de ojos. Y un primer de cara. Pero si no puedes. Pues nada más un primer. Entonces. De cara. A mi me gusta mucho la de unique chicas. Pero como ustedes quieran. Me voy a poner un poquito de este color azulito. Y bichecito. Este. Este. Súper importante. Ocupar las brochas. Las brochas adecuadas. Para. Tus. Las sombras. Se te hace mucho más fácil. El maquillaje. De ojos. Con brochas. Por ejemplo. Como esas que son difuminadoras. Y estas lo que hacen. Es que por ejemplo. En esta parte de aquí. Puedes aplicar un color. Y en esta parte de aquí. Sombras de transición. Puedes aplicar dos. Yo a veces. Cuando tengo chance. Me pongo una de un color más fuerte. Y luego otra color más clarito. Que si vas jugando. Pero si vas a jugar con así. Con diferentes sombras de transición. Tienes que ocupar diferente tipo de brochas. Una más gordita. Y luego una más chiquita. Y así. Porque es lo que te va a ir abarcando. Es lo que va a ir abarcando. Es lo que va a ir abarcando. Consíguete Alejandra. Consíguete una brocha. Ok. Una brocha. Como la que te comenté. Las que ocupo son de Unique. Pero te puedes conseguir una brocha. En otro lado. Que sea así. ¿Verdad? O si quieres probarla de Unique. Adelante. Lo que padre. Lo padre de Unique. Es que todo tiene garantía. Y vamos en 14 horas. Solo devuelves. Entonces por ejemplo. Pruebas algo. Por eso me gusta vender Unique. Chicas. Porque. Yo sé. Que si no te gustó. Lo puedes regresar. Y no pasa nada. Entonces por eso. Por eso estoy en Unique. Ya tengo mucho tiempo en Unique. Desde el 2014. Entonces. Ya sé que me compran. Y no les gustó. Lo pueden devolver. O les puedo ayudar a devolverlo. Entonces es lo que me gusta. Y te pueden regresar tu dinero. O te mandan otro producto. Tú decides. Por eso es lo que me gusta. Entonces otro color aquí clarito. ¿Ok? Otro color aquí clarito. Para completar nuestra sombra. Nuestra sombra la completamos con otro color aquí clarito. Y en la parte de ahora sí. Agarramos una brocha más gordita. Y vamos a hacer este. A difuminar la sombra. Para ayudarnos a que nos quede. Usted vean un poquito mezclados los colores. Más bonito. Entonces ahí está. Ahora está viendo que aquí tengo un poquito más de color. Entonces. La idea es que queden los dos ojos lo más parecido. ¿Ok? Lo más parecido. A los tonos. Entonces por ejemplo. Aquí tengo más color. Me lo voy a quitar un poquito más. Ahí está. Queden más parecidos. Este. Ahora vamos a ponernos. Un poquito de. De rayita de ojo. La rayita puede ser por ejemplo azul. Líquida. O puede ser este. ¿Cómo se llama? El lápiz. A mí el lápiz se me hace muy fácil de aplicar. Si no sabes muy bien. Este se me hace muy fácil de maquillarte. Con el lápiz vas a empezar. El lápiz de ojo. ¿Ok? Vas a empezar a hacerte una rayita. Súper. Miren. Me voy a hacer una rayita aquí. Para que vean. Este triangulito aquí arribita. Y luego súper pegadito. Súper pegadito. A los ojos. Ahí está. Te fijas. Te fijas cuando te pones aquí un poquito. De. 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 De color. Cómo hace que tenga un poquito más. Como se me ve un poquito más pintada las cejas. Las pestañas. Perdóname. Las pestañas. Entonces. Ahí está. Un poquito ahí. Adentro del ojo. Me estoy maquillando aquí. ¿Ok? Eso va a hacer que se me dan más espesas mis pestañas. Más grandes. Y lo que puedes hacer. Si no eres muy buena para maquillarte el ojo. O no te gustó la rayita. Agárrate una brochita delineadora. Y nada más te arreglas. Te arreglas tu. Tu delineado de ojo. Y ya te queda mucho mejor. Igual para el otro lado, chicas. Lo mismo para el otro lado. Empezamos por ejemplo. Aquí lo vamos a rellenar. Aquí tenemos un huequito. Un triangulito aquí. Lo rellenas un poquito de color. Adentro del ojo. Y luego. Ahora sí. La rayita. Entre más delgada la línea. Más grande se ve el ojo. Si te pones la línea muy gruesa. Se te va a ver el ojo más chiquito. ¿Ok? Y lo mismo. Me la arreglo con esto. Con un delineador. ¿Cómo ven? ¿Estamos a qué? Miércoles, ¿verdad? Hola, Isabel. ¿Cómo les va? ¿Cómo están, chicas? Qué hermosa. Qué hermosa Alejandra. Qué hermosa que me estén saludando, chicas. Me da mucho gusto que me estén saludando. Me estén acompañando. Y se estén platicando conmigo. Qué hermosas. Que tengan bonito miércoles. Y recuerden de dónde me ven. Si es la primera vez que me ven. Me voy a poner maquillaje. ¿Ok? El maquillaje. A mí me gusta mucho el maquillaje líquido. A veces me pongo el maquillaje este en barra. Entonces depende de cómo te guste. Entonces me voy a poner este maquillaje en barra. Porque me tengo que... Un poquito de maquillaje. Fíjense, yo tengo por abierto. Entonces me tengo que poner el primer. Para que se me cierren un poquito mis poros. Porque si no... Me queda más... Se me nota mucho el maquillaje con los poros abiertos. ¿Ok? Entonces es súper importante, chicas. Que te pongas siempre el primer. El primer, ¿verdad? Cuando te alisa la piel. Hay unas fotos bien padres. Cuando le ponen primer. Y buscan en... ¿Cómo se llama? En internet. Y van a ver, por ejemplo, una naranja con primer. Y sin primer. Este... El primer rellena las... Rellena todos los huequitos de tu piel. Entonces hace que no te entre el maquillaje. No te va a entrar el maquillaje a tus poros de tu piel. Se te protege la piel. Y luego también te hace... Este... Te alisa la piel. Entonces no se te va a notar tus poros abiertos. Este... Te va a quedar más bonito el maquillaje. Te va a durar más el maquillaje. Te fijas un poquito nada más. Y con la brocha te ayudas rapidito a ponerlo. Así súper, súper rápido. En la parte pegadita a las cejas. Con mucho cuidado. Porque no me las quiero desmaquillar. No me las quiero desmaquillar. Y en la parte de aquí. A veces me salió esta parte de aquí de las sienes. Y de aquí de la frente. De la frente. Para los ojos. Para la ojera. Te puedes poner un poquito de maquillaje. O te puedes poner un poquito de corrector. Y normalmente para la ojera, chicas, puede ser un tono más oscuro. ¿Ok? ¡Qué hermosa Isabel! ¡Ay, qué padre Alejandra! Pues que disfruten mucho tu día libre. Muchas gracias. Yo vivo en Scottsdale, en Arizona. Yo tengo acá tiempo, chicas. Este fin de semana vamos a andar en California. Y el sábado voy a tener una juntita de trabajo ahí por Universal Studios. Porque hay una chica que se quiere meter al negocio. Y quiere que le explique. Entonces me voy a juntar con ella. Para platicarla y conocerla. Te puedes poner un poquito de corrector. O bien, en el maquillaje, con una brocha más delgadita. ¿Ok? Con una brocha súper delgadita te pones el maquillaje. El corrector muchas veces me gusta con el dedo. Me voy a poner con el dedo ahorita un poquito, nada más así. De maquillaje. Siempre tenemos... Si es la primera vez que me ven. Pónganme, este, primera vez. Y pónganle follow a la página. O seguir. Porque así podemos estar en contacto. Te va a avisar cuando esté en línea. Para poder platicar. Y también, chicas, si quieren participar. Hacemos, este, rifas de tarjetas de regalo. Nada más le pones compartido. ¡Qué hermosas! Compártanme en grupos. Compártanme en su perfil. Donde ustedes quieran compartirme. Me voy a ocupar otro maquillaje de estos en barra. Para el, el, ¿cómo se llama? El contorno. Un contorno súper sencillo. Con esta brocha, con esta brochita delgadita me gustó. Y con este maquillaje. Fíjate. Cómo se pone súper sencillo un contorno. Bueno, te lo pones un poquito arribita aquí. Aquí. Y luego aquí. Súper sencillo de aplicar. Y súper poquito de producto que ocupas. Estos productos de Younique, chicas, son súper, súper, este, ¿cómo se llama? Duran mucho. Duran mucho. Entonces, por ejemplo, un maquillaje que te va a durar como unos 6 o 8 meses. Te fijas, lo que me sobró. Nomás me lo pongo aquí en la papadita. Y en la frente. Con lo mismo que me puse ya. Súper poquito de producto ocupas. Por eso me gustan mucho. Lo único malo es, por ejemplo, compras las sombras que te duran como un año, 12 meses, 18 meses. Pero recuerda que todo tiene caducidad. Así que hay que cambiar las cosas. Por ejemplo, una máscara o un rimel. Ay, muchas gracias, Alejandra. Gracias, Isabel. Gracias por compartirme, chicas hermosas. Un poquito de rubor. El rubor se pone aquí. Y luego, perdón, te lo pones para acá. A mí me gusta el rubor. Ponérmelo un poquito donde me puse lo negrito. Lo cafecito o lo negrito. Para disimularlo un poquito más. Y luego, el labial. Y el spray. Para sellar el maquillaje, puedes el polo translúcido o ponerse polo con color. Y lo ideal, por ejemplo, a mí me gusta mucho ocupar una esponjita así. Porque nada más le pones aquí un poquito de polvo y mira. Ahí está. Entonces, te maquillas y te pones el fijador de maquillaje o tu sellador en polvo. A mí me gusta mucho el sellador en polvo, chicas. Porque me ayuda un poquito a difuminar de una vez lo de la sombra. Entonces, me lo voy a poner ahí un poquito. Ahorita me lo va a quitar, ¿eh? No creo que me va a quedar así. Me lo voy a quitar con una brocha así gordita. Pero, este, lo que vamos a hacer ahora es... Aquí dejo mis brochas que me ocupe ya con las sombras para limpiarlas. Siempre, siempre limpia tus brochas, ¿ok? Hay que limpiar las brochas. Súper importante limpiarlas. Y me voy a poner un labial. Este labial está súper fuerte. Estos labiales son mate o metálicos. Lo que me gusta es que tiene la formita para delinear el labio. Y te fijas, súper... Estos tienen así como que especialmente para delinear. Y me lo voy a bajar con un lápiz delineador. Si tienes súper reseco los labios, te puedes esfoliar los labios primos antes de maquillarte. Y puedes ponerte, por ejemplo, tenemos un esfoliador que tiene azúcar y che y butter. O bien, puedes ponerte un poquito de brillito. Voy a poner un poquito de brillito para que resbale bien mi labial. El brillito hace que los labios se vean más voluptuosos. Ahí está. Y te puedes servir un poquito de tus labios, ¿ok? De la comisura de los labios te puede servir un poquito. Y se ve padre. Y ahora sí, un poquito de máscara. De tu rimel. Y esto te lo pones con movimientos para arriba. Yo, por ejemplo, hoy no me la enchiné. Ya me puse mi serum de pestañas antes de hacer mi desayuno. Entonces, ahorita me voy a poner mi rimel. Con movimientos para arriba, movimientos así para arriba. Es la máscara épica, la normal. A mí me gusta mucho esta, chicas. Me gusta mucho más esta que la 3D. Es mi preferida. Es mi preferida. Una vez te la pones con movimientos para arriba y te enchiné un poquito las pestañas, ¿te fijas? Si quieres que te pongas más, si quieres tener las pestañas más largas, que sean más largas con un efecto así mucho más padre, pues ponte la máscara 3D junto con esta. Junto con la máscara épica prueba de agua. Te puedes poner las fibras para unas pestañas así como que postizas, ¿ok? Yo sencillita, sencillita, porque voy a trabajar. Tampoco me quiero ver así súper... Súper... Que me van a decir que se me perdió la fiesta. ¡Qué hermosa, Alejandra! ¡Qué hermosa! Y fíjense que me duró todo el maquillaje. Ayer que me fui... Ayer vieron... ¿Vean mi video de ayer? Hice la rifa. Y estaba todo el día maquillada. Lo único que se me cae es el lipstick. Pero porque como en mi trabajo y todo allá. Entonces, fíjense, damos un poquito así. Y ahora sí, vamos a ponernos este polvo, hacerlo para acá. Quitarle un poquito. Y nos saltó a ponernos iluminador. El iluminador te va a ayudar a que sea la piel más bonita. Mucho más joven. O sea, te ha dado un brillo así muy padre a tu piel. Y el iluminador va con tu tono de piel. ¿Ok? Va con tu tono de piel. Te puedes poner un iluminador cafecito o blanquito. Este te va a dejar la piel muy padre. O uno doradito. También se ve muy padre el iluminador doradito. Yo ando buscando mi iluminador. Pero bueno, como no lo encontré, me voy a poner este. Este iluminador te lo puedes poner un poquito aquí así. Aquí así. Y luego con el dedo lo voy a poner un poquito en la parte de aquí. ¿Ok? Y en la parte de aquí para arreglarme lo de la ceja. Entonces el iluminador te ayuda un poquito a que se vea el brillito en la piel. Te fijas un poquito de brillito. Se ve padre. Pero hay que difuminarlo porque luego muchas veces nos dejamos ahí el bloque de iluminador y lo tienes que difuminar un poquito. Te puedes poner un poquito en la nariz. Hace un brillito padre para tu maquillaje. Queda muy padre. Se ve bonito en las fotos. Y un poquito de spray fijador. Y ya es todo, chicas hermosas. Que tengan bonito día. Recuerden, me compartan, compartan y pónganle compartido. Y este... Y bueno, pues dudemos si Dios quiere mañana. Que tengan bonito día. Hasta luego. Bye. ¿Ya subieron la ropa de la bicicleta, niñas hermosas? Bye.